Esto es una producción de subterráneos.com.m Pues sí, como todo, pues también tenemos que dar su presentación oficial ante la sociedad. Ya trabajamos alrededor de dos años en el disco, en toda la producción. Y pues bueno, nosotros vamos a presentarlo este viernes 6 de diciembre en el foro Rokutla, que es de los pocos guerreros que siguen de pie. Y pues bueno, también con su trascendencia. Es un foro apto para llevar a cabo la presentación de este disco de Vivir en Ámbar. Entonces realmente Kikuri es extenso. Así como los viajes con Kikuri, el viaje con Kikuri y su música es extenso y nos ha permitido entrarle a varios lados. Y para muestra también la diferencia de edades que tenemos con el público significativo y los hemos disfrutado mucho. Muchos van a decir que se sufre. Y nosotros no hemos sufrido. La verdad, aunque tocamos blues, no nos sufrimos. Nosotros lo vivimos, lo disfrutamos. A lo mejor seamos masoquistas. Y ojalá, pues, dure mucho, mucho tiempo. Ya duramos 13 y vamos por más. Sí, mira, bueno, es en referencia de tiempo. El ámbar para que se crea, bueno, para que exista, es una, bueno, como sabemos y saben, es una resina que llora de los árboles. Entonces, a través del tiempo se posiliza y se hace piedra. Ese es el sentido de lo que hicimos nosotros dar, sino nosotros nos solidificamos con este disco y lo proyectamos para que dure y perdure por mucho tiempo. Si llega a atrapar a algunos oídos, pues sería nuestra ganancia. Así como atrapa el ámbar los mosquitos o algún insecto, nosotros queremos atraparlos con nuestra música. Eso es vivir en ámbar y vivir con una esperanza. No es un disco dramático, pero vivimos con la esperanza de que las cosas pueden cambiar y para mí. Bueno, en lo que es el material físico, nosotros decidimos sacarlo así para que hacer una huella tangible de nuestro trabajo. Realmente sí lo van a poder descargar y hasta quemar. Nosotros en este momento estamos a favor de que quemen el disco, ¿no? Y quemen también en los conciertos. Pero para que lo disfruten. Pero tratamos de usar un lenguaje poético, narrativo y aparte metafórico. Es lo que nosotros lo contamos y las cantamos así. Son composiciones totalmente originales de la banda. Y se hacen escuchar las canciones, dejan de ser de nosotros, dejan de ser propias, se vuelven públicas, se vuelven parte de la gente que las adopta, ¿no? Como dicen, entran por sus oídos y nuestro objetivo es que se queden en ellos y se contagien de nuestros sentimientos, de nuestra música. Nosotros desde el primer disco hemos tratado de no desgrindar nuestra responsabilidad como artistas, como músicos, para hacer una crítica a nuestro entorno, ya que muchos han perdido esa dosis crítica, dicen que tocan rock, pero nada más es una rondalla con mucha distorsión. www.hikuri.com.mx Y en Hikuri Rock Blues, que estamos así en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube también. Y... ¡Gracias!